Es importante que la comunidad barranqueña se entere acerca de los procedimientos falsos en el que algunas personas están interviniendo con el único objetivo de engañar y manipular los datos personales de las personas vinculadas a programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario y Devolución del IVA. Informarle a la ciudadanía Barranca Bermeja que los programas de Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario son programas del gobierno nacional. Nosotros como administración distrital somos el enlace con prosperidad social para todo el funcionamiento en el territorio de los diferentes programas. En este momento no hay ampliación de cobertura de los programas y pedimos que por favor se abstengan de compartir link donde se habla de inscripciones a los diferentes programas. Hay que estar atentos a la información que se genera a través de la página de la alcaldía distrital y de los diferentes medios de comunicación con relación a estos programas. Entonces es una información que es bien importante que la tengamos en cuenta porque es el gobierno nacional quien identifica a los beneficiarios de los diferentes programas siempre y cuando cumplan con los requisitos de cada uno de los programas del gobierno nacional. Tenga en cuenta y muy claro que estos engaños se dan vía WhatsApp por personas inescrupulosas con información falsa quienes colocan de esta manera en riesgo los datos personales de los usuarios.